Ah, cuando te dieramos a fuego libre. ¿Eh? ¿Quién cuenta? Al fuego libre. Al fuego libre. ¿Estamos, noven? ¿Listo? ¿Listo? Sí, dale, dale. Tres, dos, uno, fuego libre. Arrancó. ¿Qué le pusieron? ¿Gasoylo o alcohol? No, pero no arrancó ni siquiera la mecha. No arrancó ni siquiera la ceba. ¿Puenteá? Ah, ¿listo? ¿Falló la ceba? No, ¿viste vos ahí? Fue de fallar, decía. No, vos sabés que habitualmente no son de fallar esas cebas. Porque son unas cebas eléctricas que se utilizan para el armado de los detonadores eléctricos. Puede ser a lo mejor que no fue la suficiente temperatura para que inicie el gasoil. Ah, por ahí trata de encender y no... Exactamente. No arranca la... ¿El gasoil? ¿El gasoil, no? Lo meto con la antorcha. No, 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 no. No estaría. Sí, sí, hombre. ¿Ya probaste esas mechas cómo reaccionan? Sí. Sí. ¿Sí? Ya que eso, Pedro, ahí adentro tenés mechas, ¿eh? No, no, no. Este es cartón. ¿Es cartón? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y si ponen alcohol y lo mezclan con el gasoil? Sí. ¿Eh? Estopa. ¿Bebida en gasoil con el alcohol de qué tal? Sí, sí, sí. ¿Ahí no agarró? No, arranca la ceba, arranca, pero no arrancó, no alcanzó a transmitir el fuego a la estopa. Bueno, ¿ahora le van a dar manualmente? Sí. Ahí te ayude. La puntita de la mecha, ¿eh? Sí. ¿Qué tal? No, 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 eso no va a reaccionar. Cato, tranquilo, vamos a hacerlo. Cato, tranquilo, vamos a hacerlo. Cato, tranquilo. No va a caer la punta, no va a caer. No? No va, acá va, acá va. Correte un poquito más allá, por la... ¿Vos solo? Sí. No te doy más, deje. Hacemos reparo. Pero, arremate como son. Espera. Un poquito. No te pide. 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 ¡Woohoo! ¿Te quemaste? ¡Sí, sí, sí! ¡Acá estoy, acá estoy! ¡Sí, sí, sí! ¡Está del brazo! ¡El brazo, el brazo! ¡Sí, no, no! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo están tenés ahí? ¡Sí! ¡Ambulancia! 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 ¿Quién estaba conmigo? ¡Ruiz, boludo! ¡Ruiz, ¿dónde está Hernán? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! Quería hacerlo a distancia, ¿no? Escuchame. Recuerda que sigue prendido fuego. Esto no quiero que salga bajo ningún punto de... ¡Claro, pues! ¡Sí, sí! Gracias.